de información que tiene que ver con nuestro partido, el partido de Patagones y nada más ni nada menos que con el camino a Bahía San Blas hay repercusiones no solamente de vecinos sino también de aquellos turistas que han venido y que se les ha complicado la vuelta y el estado del camino yo creo que el camino ha tomado relevancia en este último tiempo la última lluvia fuerte fue allá por el 20 de enero ustedes recordarán que fue ahí en esos días y la verdad que llovió muchísimo en todos lados y ha colapsado el camino, no solamente ese camino el de la Villa 7 de Marzo también, caminos aledaños también otros caminos también han colapsado pero bueno, estamos hablando de un camino que une, un destino turístico por excelencia creo que todos coincidimos en que es el destino turístico del partido Patagones y si hablamos de pesca, la verdad que del sur es uno de los más elegidos y tenemos 60 kilómetros de tierra bueno, hemos visto comunicados de distintos sectores políticos pero por supuesto también vamos a charlar con alguien que pertenece al oficialismo pero también que ha estado trabajando y que conoce el trabajo que se debe realizar y que se viene realizando hablamos con Alberto Castillo y le preguntábamos cuánto salía sale un montón de plata mantener ese camino en óptimas condiciones Ricardo Angos está en comunicación con nosotros, que es concejal de Juntos Ricardo, buen día, Gerardo, Mario, te saludamos, ¿cómo te va? buen día, ¿cómo están? Un gusto, como siempre igualmente con la descripción de Gerardo del día, impecable no, está lindo me pregunto, ¿qué estoy haciendo en obras públicas y no estar en San Blas? no, bueno, bueno, pero en obras públicas hay trámites que son necesarios que los hagas personalmente, ¿no? que sin duda, no, lo digo porque un día maravilloso, hermoso para estar caminando en la costanera de San Blas con una caña en la mano, tomando un mate, un café un día que va a ser muy lindo para todos aquellos que están en la ciudad y lo van a poder disfrutar pero esto, Ricardo, buen día, Gerardo, te saluda pero esto tiene que ver con esta especie o no, no es una especie, es ese juramento hipocrático que uno ha demandado estar como concejal, bueno, en el deliberante donde obviamente la responsabilidad llama, ¿no? pero sin lugar a dudas es un muy lindo día, Ricardo tipo, está en Patagonia y está pensando en San Blas, además, porque primero que representa a San Blas por supuesto vive en San Blas, estuvo como delegado de San Blas y creo que su lugar, es tu lugar en el mundo San Blas, ¿no, Ricardo? Sí sí, 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 por supuesto, sin duda rapidito, hace unos años dudaba de seguir viviendo en Bahía de San Blas porque pensaba la calidad de vida que le podía llegar a brindar a mis hijas desde una ciudad más chiquita fundamentalmente por las herramientas para que se desarrollen y se desempeñen luego en una vida futura, profesional, cuando ya termina de desplegar las alas y salgan del nido y después dije, no, es lo mejor que le puedo dar la calidad de vida que estoy teniendo en Bahía de San Blas porque sin duda es mucho mejor que la que va a tener en una mini ciudad ni que hablar en una urbe porque hoy las herramientas para acceder al conocimiento se han facilitado y se han hecho tan accesibles que la verdad que este tipo de lugares como los nuestros deportivos de patarones donde la belleza natural, la seguridad, la tranquilidad todo eso tiene un valor que cada vez es más inconmensurable respecto de la posibilidad de estar en una ciudad, en una urbe donde pareciera que todo está ahí pero en realidad la verdad tal vez no está tanto ahí Vos sabés que Ricardo, ayer hablábamos con Ana Fábrico en la parte de turismo acá del municipio conciliamos estas reflexiones, estos pensamientos en voz alta de decir, bueno, también la pandemia nos trajo esto una cierta emergencia, una obligatoriedad de cuidarnos y demás pero también nos invitó a redescubrir a puertas hacia adentro lo fantástico y lo lindo que tenemos en nuestra zona donde vos por ahí mirás sin desmedro de Mar del Plata, de la ciudad de las grandes urbes como estás describiendo Ricardo lo fantástico que vivir en este lugar, la calidad de vida, el aire es otro hay espacio, tenés la posibilidad del contexto ahí a metros del mar, cerca del río, cerca de la comuna en fin, tantos lugares donde invita esta geografía natural, ¿no? Sin duda, tal cual, y a veces como es nuestra cotidianeidad es lo que frecuentamos permanentemente le perdemos un poquito el valor es decir, no lo ponemos en el valor que verdaderamente tiene porque es el patio de nuestra casa o es lo que convivimos diariamente pero nosotros en 150 kilómetros a la redonda digo nosotros, la comarca Carmen de Patagones toda esta zona vierna, ¿no? todo el sur del barrio de Patagones y el inicio atlántico de la provincia de Río Negro es maravilloso tenemos lugares que son muy bonitos donde la biodiversidad es bárbara, es genial donde la naturaleza nos regala la posibilidad de apreciarla tenemos río, mar, todo lo que sabemos que tenemos, ¿no? y por ahí miramos otros lugares para disfrutarlo y no sabemos tampoco transmitir de la mejor manera que es lo que nosotros asesoramos acá en la zona Ricardo, me voy a meter de lleno porque creo que es un tema que a vos te ocupa y te preocupa también no solamente por tu actividad sino por ser vecino por ser amante de Bahía San Blas es el tema del camino obviamente que cuesta y mucho ya lo sabemos y estuvimos de alguna manera recogiendo algunos datos que tienen que ver con esto para que se tome magnitud y alguno que estará escuchando en la red dirá, bueno, pará, pará parece un comentario oficialista el tuyo estás defendiendo el Estado estás defendiendo la gestión el camino es una porquería no lo repasan no se trabaja porque indudablemente tenemos de todo pero también hay que tener en cuenta que excepcionalmente ha llovido mucho subieron más de 100 milímetros en un rato hemos visto inundaciones de campo hemos tenido testimonio de productores que tenían un metro y medio de agua en sus casas tampoco el camino era que iba a soportar demasiado ¿qué te pasa a vos cuando pensás en el camino? ¿vos querés el camino asfaltado? ¿no querés que se asfalte? por supuesto que quiero que se asfalte el camino no hay dudas de eso el desarrollo, el progreso, el avance de un pueblo, de una sociedad una comunidad, una localidad hay que pregonerlo no se puede detener, no se puede frenar sin ninguna duda después conversaríamos si se quiere más de fondo cuáles son las obras de infraestructura fundamentales o básicas que serían necesarias para soportar todo lo que se generaría con el asfalto y es el huevo o la gallina Ricardo es el huevo o la gallina primero el camino primero las obras y una cosa va a llevar a la otra por lo menos mi mirada es una cosa va a llevar a la otra ahora sin duda sin ninguna duda se necesita una estrategia clara y concreta en conjunto entre el privado y el Estado privado presente y privado que vendría porque eso por supuesto que invitaría la inversión el desarrollo lógico de una localidad turística con fácil accesibilidad no estamos descubriendo nada donde decimos que los accesos o los caminos son el ABC o la base justamente del desarrollo pero donde se tome en algún momento la decisión de ejecutar esa obra sin duda que la energía eléctrica el agua potable y la cloaca deben ser prioritaria a la par del camino pero yo creo que el camino traería esas obras que en cuantía económica son de menor cuantía valen menos son obras de montos menores que no quiere decir que sean montos chicos pero son obras de montos menores porque esto que nosotros podemos hablar de esta manera en un medio de comunicación que se puede hablar en una mesa de café si nosotros lo hablamos así y el sentido común por supuesto y que toman decisiones de este nivel y de este tipo de montos saben perfectamente que es lo que se genera como influyen como pueden modificar una sociedad y además estamos sobrados de ejemplos en los que se le han brindado servicios a medias o accesibilidad o facilidades por ejemplo las grutas y han colapsado en otro tipo de servicios porque no han previsto el crecimiento o sea que tenemos sobrados de ejemplos como para poder hacer las cosas bien a ver empieza indudablemente empiezan a barajarse otras cosas como por ejemplo vamos a suponer que está todo que se podría faltar que la verdad es esto es avance no solamente para San Blas sino también recordemos que nosotros pasamos por un camino que tiene muchos campos de un lado y del otro que además vamos a pasar por un camino que nos va a llevar a otro balneario como es Los Positos y que también ese camino nos va a llevar a otro lugar como Casas por ejemplo en el caso hipotético de que sea es el curso del camino a ver yo te pregunto se habla de querer en San Blas yo sé que vos querés y que hay un grupo de gente que quiere ahora quienes están invirtiendo en San Blas quienes vienen a vivir quienes son residentes hemos visto un crecimiento increíble en el último tiempo se habla de esto en la localidad ahí en el común denominador esto como decías en la carnicería en la panadería en la verdulería hablamos del camino sí por supuesto el camino es un tema de conversación yo recuerdo hace muchos años bastante yo más joven y participando en algo que fue la Cámara de Comercio y Turismo hicimos una encuesta ya te hablo del año 2009 2009-2010 hicimos un mostrario de opinión una encuesta con la cantidad de habitantes que éramos en ese momento y entre otras cosas lo que consultábamos tenía que ver con el asfalto y habrá sido el resultado no lo tengo preciso pero 70-30 que más que eso no se puede pretender porque nunca hay una única voz o un solo criterio respecto de cualquier tema que pongamos sobre la mesa y 70 en un sentido y 30 en otro tal vez sea la diferencia donde más marca una tendencia en función de que hay algo que inevitablemente es un deseo de la comunidad de un gran sector de la comunidad y que tiene que ver con el asfalto después por supuesto somos argentinos nosotros vemos a la selección o vemos cualquier partido de fútbol y somos todos técnicos probablemente cuando hablamos somos mejores jugadores que los que están en la cancha y en el caso de San Blas es un tema recurrente el camino y a veces todos nos transformamos en ingenieros reales y a veces todos somos mejores maquinistas y a veces todos cuando opinamos pero lo hablamos del tema se habla mucho en la comunidad hace años yo este año este invierno hace 20 años que vivo en la área de San Blas y se habla muchísimo en la comunidad es un tema recurrente permanente porque es el corazón del desarrollo económico de la actividad pero además de nuestra vida social nosotros vivimos en una localidad en la que estamos pensando en el camino para poder llegar a hacer los trámites que eventualmente tenemos que hacer en entidades que no tenemos en San Blas ya sean las bancarias ya sean entidades del Estado Nacional o provincial ya sea atendernos en la salud con especialistas que no tenemos en la localidad con lo cual el camino es un gran tema para nosotros sé que hubo una reunión Ricardo en el día de ayer y que se está trabajando y también un comunicado de concejales de la oposición creo que es una preocupación de todos de aquellos que van y vienen de aquellos que han tenido la mala experiencia de estar en San Blas y no poder salir por las condiciones del camino aquellos que fueron en auto porque también vemos mucha gente que tiene el auto para ir y la verdad que creo que hasta a uno le da un poco de cosita como vino este auto la verdad con el serrucho que hay y como está el camino de verdad que hay cosas que no lo puede creer que pasó en esta reunión que se está hablando también sabemos que hay mucha preocupación y ocupación desde el corralón con los recursos que se tienen ¿no? sin duda porque a ver yo por ahí en estos vuelvo a lo que decía hace un minuto de ser opinólogos por ahí de todo bien argento preguntábamos y opinábamos qué hacen con este dinero con aquel dinero y bueno pero por ahí hay que profundizar un poquito más el camino de acceso a Bahía de San Blas es un camino provincial son 60 kilómetros de ripio 60 de los 800 kilómetros rurales o de ripio que tiene que mantener con el fondo que la provincia le envía a la municipalidad de Patagonia es decir lo que pone la provincia para mantenimiento de caminos provinciales menos del 10% tiene que estar destinado también a Bahía de San Blas del total porque menos del 10% es la cantidad de kilómetros es decir tenemos 60 kilómetros de acceso sobre 800 que hay en todo el distrito si es un poco menos porque el 10 serían 80 ¿no? 80 es menos de ahí bueno esa es la realidad no es que es el único camino provincial y solo son esos 60 kilómetros de ripio que se deben mantener con el presupuesto provincial que dicho sea de paso si uno hiciera una proporción nosotros somos los que recibimos en la provincia menos respecto a otros distritos por la cantidad de kilómetros que tenemos de caminos provinciales pero bueno ese si quieres otro tema entonces no perder de vista esa parte porque si no vamos a discutir en situaciones que más allá de que la información tiene que estar sobre la mesa y tiene que ser clarita para que la lea cualquier vecino y entienda tenemos tanta plata la gastamos de esta manera y ejecutaron obras de esta manera entender que no es lo mismo repasar el camino para cortar el serrucho que poner como hay ahora cuatro motoniveladoras para la cargadora y camiones para resolver esta situación atípica a la que nos encontramos desde hace dos días empezaron un trabajo de fondo que es pretender resolver sobre todo los grandes bajos donde se generaron las lagunas esos bajos son el desagüe natural de los campos aleraños uno a veces dice parece una batida además tal vez de que el camino no esté bien trabajado en esa zona además de eso es el desagüe natural de los campos es decir los campos están más elevados pero si uno mira el horizonte velomadas que vienen en pendiente hacia la zona de camino y van generando abonas a la una yo para transmitir esto Mario me llevó mucho tiempo aprender estuve en la delegación casi cinco años y muy encima del camino muy encima de las máquinas y me tocó preguntar averiguar bueno en fin se hicieron trabajos y si uno mira el camino y lo divide en dos antes de casas y después de casas sabe que de casas asamblas por distintos motivos es la parte que siempre más se afecta es la más complicada es la más complicada fundamentalmente por el tipo de suelo por ser descarga natural de los campos tiene un anchor distinto la calzada hay partes donde es difícil hacer las cunetas necesarias para que el agua desagote ahí hay muchas lomas que también lomas en el mismo camino además de los campos que son descarga natural para la zona más baja es complejo el tema no es tan sencillo no es que hay improvisación mucho menos deseo de no hacer el trabajo que se debe hacer ahora aquel que más o menos se entiende de hora máquina de hora tractores el que está más o menos en el río sabe que lo más caro el día que se tome la decisión de asfaltar va a ser el movimiento de suelo mover suelo para consolidar camino para levantarlo en sectores donde hay que levantarlo más de 60 centímetros por muchísimos metros por mil metros 500 metros 800 metros estamos hablando de movimientos de suelo que son multimillonarios y esa es la realidad por eso está bien ponerlo sobre la mesa pero que la consulta sea también en las formas en las que debe hacerse pero hay que hablarlo esto también porque no es decir pongan máquinas y nada a mí me tocó vivir distintos momentos pero en mayo de 2016 me tocó recién empezado en la gestión la primera temporada de verano meses como obligado municipal me tocó que se cortara el camino la salida del puente a San Blas por falta de mantenimiento en ese sector de muchísimos años se encajaron motoniveladora pala cargadora tractores tuvimos que haber caminos horas y días enteros trabajando ahí para poder dejarlo en condiciones hemos aprendido mucho del tema del camino entendemos que la vida de Bahía San Blas y hay una decisión de quien debe tomar las decisiones políticas de ejecutar obras que es el intendente municipal de poner toda la maquinaria que está a disposición ahora para poder levantar esas zonas ¿qué sufrimos? que en dos días llovió más que todo el año pasado en la localidad de Casas superaron los 230 milímetros las precipitaciones de dos días estuvimos sujetos a estos inconvenientes lamentablemente nos perjudicó mucho a la ciudadanía por el solo hecho de ser habitante a la actividad económica a todo el emprendedor y hay que decirlo sin ponerse colorado pero no hay que quedarse con la foto del pasado hay que entender lo que sucedió para mejorar lo que viene debe ser esa nota constante y si podemos trabajar en conjunto para lograr que de una buena vez las obras de infraestructura de fondo que modificarían la vida real de varias zonas las conseguimos sería lo que verdaderamente está necesitando nuestra sociedad y qué quiero decir con esto acá no tiene que haber oficialismo y oposición no hay que juntarse entre años y la noche tampoco lo que hay que hacer es a la calle decir bueno porque no vamos todos juntos donde verdaderamente están los fondos para resolver estas situaciones tenemos un estado nacional y provincial que puede contar con el mecanismo financiero o económico para obtener los fondos que puedan solventar este tipo de obras banco interamericano de desarrollo los tipos de consorcios que se pueden organizar a través de los fideicomisos tienen herramientas económicas financieras para desarrollar este tipo de obras como lo hacen en otros lugares bueno ahí es donde nos debemos encontrar con la espalda y no empezar a ver si me dijo esto si me dijo el otro si hacen esto si hacen otro tal vez esté equivocado pero creo que tu vecino lo que quiere que estemos juntos vino quedándonos en la chiquitita de a ver quien dijo una cosa y quien dijo otra y pareciendo criaturitas que nos tiramos piedra una brega al otro y vos crees que esto se puede dar han charlado con los otros concejales con el resto de los concejales las conversaciones están y yo apelo a que si se va a dar creo que este año este tipo de cosas se van a dar porque nosotros vamos vamos a proponer por ejemplo en el caso del camino a San Blas la resolución ya está escrita y la presentamos a la primera sesión de pedir el asfalto para la localidad pedir la reunión con el administrador de realidad de la provincia de Buenos Aires todo con copia al gobernador y pedir la reunión con el jefe de gabinete del ministro de la provincia de Buenos Aires aquí en Bahía San Blas aquí en el partido de Patagones y hacerlo transitar el camino de Bahía San Blas para poder ver y que entiendan y armando una carpeta completa de todo lo que venimos padeciendo y viviendo en este tiempo con el camino de lo difícil que es en la reunión que mantuvimos ayer con el intendente mientras estábamos en reunión el intendente se comunicó con el administrador de realidad de la provincia de Buenos Aires y transmitió todo esto y le pidió acompañamiento para poder trabajar sobre el camino y continúan las conversaciones nosotros el paso lo damos evidentemente lo tenemos que dar en conjunto esta resolución que ya está escrita que presentamos del bloque de juntos no tengo duda que va a ser acompañada por todos los consejales del consejo de liderantes más allá de los políticos de cada uno para que vayamos a golpear la puerta de quien haya que golpear la puerta para que de una buena vez logremos estas obras que han citado empecemos y si no podemos avanzar en el pavimento de los 60 kilómetros de horripio que hagamos hasta Casas que después va a ser otra forma de mantener de Casas hasta San Blas pero que empecemos y ahí es donde tenemos que estar juntos y dejar las cosas que a veces parecen politiqueras y que quedan únicamente en el ámbito de me dijo y yo le dije y nada sirve no construyen no suman y lo de verdad que es el vecino el emprendedor que tiene la lancha el comercio los departamentos que la pelea la temporada porque en el invierno no mueve nada no quiere eso lo que quiere es que busquemos respuesta resolvamos el problema primero lo urgente y que después vaya mal lo importante buscando la respuesta en el ámbito que hay que agotanarlas Ricardo muchas gracias como siempre por tu tiempo no por favor Mario un gusto y a disposición que siga muy bien hasta luego bueno dialogamos con Ricardo Angos concejal de Juntos un poco sobre la problemática en general de lo que se viene hablando y ojalá que se pueda dar esto porque creo que todos anhelamos queremos y estamos necesitados de encontrarle una solución a este camino porque tanto nos gusta porque queremos otro desarrollo porque indudablemente es un sitio elegido es el lugar emblemático para Patagones para el partido de Patagones y para el sur de la provincia pero también para el sur de la Argentina y creo que se le puede dar otro tipo de desarrollo imagínate si ha crecido tanto así y todo imagínate lo que sería con asfalto casas también los pocitos bueno los campos la accesibilidad que tendríamos en estos 60 kilómetros de asfalto aunque sea la mitad bueno ojalá que se pueda dar y que estas discusiones se lleven todos los concejales todos los integrantes del consejo liberante de Patagones todos juntos como se ha peleado por otras cosas que también se pelee por esto toda la actualidad toda la información y como siempre vos sos parte de la mañana de Haciendo Patagonia 2022 sumate en forma directa a través del 15276062 y en nuestro WhatsApp también por supuesto disponible 2920483304 hasta las 11 de la primera mañana Haciendo Patagonia 2022 de 8 a 11 Haciendo Patagonia con Pablo Fedorco